Seguimos aquí en Paraguay Noticias y en el espacio Paraguay en 15 recibimos al viceministro del transporte Pedro Britos en una semana clave de implementación del billetaje electrónico. ¿Cómo le va viceministro? Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Un placer siempre de estar con ustedes. Una semana importante realmente, de donde ya las tarjetas están por las calles, la ciudadanía ya está utilizando, así que vamos a seguir intensificando el trabajo. Bueno, tercer día de implementación, ¿qué es lo que podemos hablar dentro de lo que es la evaluación de estas dos tarjetas que ya están disponibles también en prácticamente todo el departamento central? Y de esa manera también ver qué ajuste podemos hacer en lo que dice la ley al respecto del tiempo que se requiere para implementar este sistema al 100%. Bueno, primeramente es importante siempre contarle a toda la ciudadanía que nos está viendo que estamos hoy en el día 3, en el día 3 en donde la implementación es, si bien es cierto ya están en las calles, ya están las tarjetas también en los puntos de venta, sobre todas las cosas, esto es un proceso, hay un proceso de un año en donde se tiene que trabajar por la consolidación del sistema, la penetración del billetaje en la gente, en el usuario de transporte, por eso es que se contempló el plazo de un año de manera a que la gente se vaya acostumbrando. Algunos tips muy importantes en relación, estamos hablando que salieron con 811 buses ya con los validadores que fueron verificados y habilitados, no salimos todavía con la totalidad de los buses, entonces la gente muchas veces sale y dice no, no encontré los buses, pero cada bus que tiene el validador está identificado con una calcomanía de la marca y de la marca y de la calcomanía del billetaje nacional, entonces eso le dice al usuario de que ese colectivo tiene el validador, entonces eso en primer lugar, no va a encontrar un bus que no tenga esa calcomanía, lo que sí tuvimos ya que toqué este tema, es de que, como te decía fuera, no sé si decirlo por suerte, porque siempre el temor un poco del sistema, el sistema está funcionando súper bien, ayer yo al salir de la oficina a la noche, me fui, hice una recarga, porque recibí justamente colegas tuyos, me subí a un bus y el chofer me dijo que no andaba, porque no era de esta tarjeta, entonces ese es un mensaje que hay que dejarle a todos los usuarios que tienen su tarjeta, ambas tarjetas son 100% interoperables, no se puede desconocer, el chofer no puede desconocer la utilización y la intervalidación de esa tarjeta porque son 100%. O sea, si los buses tienen estos equipos que vemos ahí al aire, el chofer tiene la obligación de hacernos pasar por ese sistema. Así mismo, al menos el que tiene ya el billete electrónico y sobre todas las cosas, no puedes conocer ni una ni otra tarjeta. Entonces, ¿qué hice yo ayer? Salgo del trabajo, como ya no tenía crédito de mí, me fui en un punto de recarga y hice lo siguiente, me fui a un punto de recarga de Yajá, en la zona de Villamorra, y ahí hice mi recarga en ambas tarjetas para mostrar también la interoperabilidad de ambas tarjetas porque no solamente es utilizar en ambos validadores en los buses, sino que también uno puede hacer en cualquier punto de recarga habilitado. Agarré, entonces me subí al bus y mostré, hice un en vivo en mis redes sociales en donde mostré que sin ningún problema, valió. Y hay otro consejo que darle a la ciudadanía, la ciudadanía que tiene el billete electrónico es directamente cuando ve, es acercar el billete electrónico en el validador. Lo tiene que hacer, voy a hacer un poco una simulación. Este es el validador y la gente lo que no, les pido que no hagan porque a lo mejor creen que con un paso rápido, con un paso rápido así, ya valida. No, hay que tomarse el tiempo, pegar bien, pegar bien la tarjeta al validador y en dos segundos a tres segundos eso valida. Ahí lee. En la pantalla sale el costo del pasaje y el saldo de la tarjeta. Entonces, que no vaya la gente a pasar así rápido y dice, no, no manduvo el validador. El validador tiene que agarrar, pegar bien, uno, dos, tres y retirar. Ayer yo inclusive en el colectivo le encontré a dos señoras, muy paquetas, estaban ya las señoras con sus chuscas, con su billete electrónico y visto, se subieron la señora, quitaron su billete electrónico, validaron, le llevó dos a tres segundos, pasó. La segunda señora, una o dos veces, pero uno o dos segundos, pasó. Y le pregunté yo, ¿qué tal anda señora? Voy a tener el billete electrónico. Sí, ya tengo. ¿Y qué tal? Le dije. Y realmente mucho más rápido, mejor. Mucho más rápido. No tenemos que estar con el tema de la moneda, el vuelto. El chofer ya estaba ya más concentrado manejando. Y también mi monedita que me suelen dar y que a veces no me suelen dar, eso ahora ya se me queda en el billete electrónico. Claro. ¿Entendés? Inclusive a mí no se me pierde, eso ya queda y es un saldito que va aumentando. Por más que sea 400 guaraníes. 200, 100 en el día a día suma. Claro. Entonces esa es otra ventaja también, me dijo. Y de repente me dijo, vos me tenés cara conocida, me dijo. Y entonces yo le bromeé a la señora porque estaba ahí y suelo utilizar el transporte toda vez que no tenga algún apuro y tenga que utilizar el vehículo. La institución suelo utilizar. Pero realmente la experiencia que yo, a mí me tocó en ese viaje ver cuatro personas que utilizaron el billete electrónico. O sea, de a poco ya la gente estaba empezando a usar. Funcionaba, el sistema funciona. Así que a la ciudadanía, al usuario, el chofer no puede desconocer. Ninguna de las dos tarjetas, el chofer tiene que aceptar, tiene que ayudarle inclusive porque es un sistema nuevo. Y sobre todas las cosas también una cuestión que también llegaron como reclamos. Nosotros los puntos de validaciones son mil. Sí. Y les recomiendo a la gente, a los que puedan en las redes sociales y en las páginas del MOPC están los puntos de recarga habilitados. Los puntos de recarga no se habilitó de uno en el día cero porque es un sistema y eso tiene que ser controlado. Validador, perdón, la recarga, ¿verdad? Tiene que ser inspeccionado y habilitado oficialmente. Entonces es un trabajo, llegamos a los mil en el día uno, con mil... Y eso se va a ir aumentando día a día, se van aumentando la cantidad de puntos de recarga. O sea, yo les pido, yo sé que hay mucha ansiedad y la gente también siente la diferencia. Entonces debe tener paciencia, ¿verdad? Esto es un proceso de a poco. Estamos recibiendo todos los reclamos que, por suerte, según lo que recibimos en un 98% fueron por avivadas de choferes, ¿verdad? Que les decían, no, anda, esta tarjeta sí, esta tarjeta no, ¿verdad? Pero hemos ya también comunicado eso porque las empresas también son las más interesadas, tanto más como ya acá. Ellos también son interesados de que esto funcione porque fue el sector privado que hizo una inversión sumamente importante. Poner todo un sistema para que el chofer diga, no, no, anda, ¿verdad? Entonces les vamos notificando el número de colectivos. Es más, el usuario ya puede identificar porque queda totalmente registrado en la tarjeta el viaje, el colectivo y qué hora tomó. Dice, ministro, ¿cómo podemos, tenemos un año para ir viendo qué ajustes hacer? Y van surgiendo preguntas en torno al día a día, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, bueno, yo subo a un bus que después en el camino tiene algún tipo de problemas? Te voy a, quiero dejar unos números de teléfono al aire, si me permiten. La gente que tenga algún problema con la tarjeta más o con el validador más, pueden llamar al 0-9-8-5-5-0-13. Repito, 0-9-8-5-5-0-13. La gente que tenga problemas con la tarjeta más o con los validadores más. La gente que tenga algún problema con la tarjeta Yajá o con los validadores de Yajá, pueden hacerlo, asterisco 52-42. Repito, asterisco 52-42. Y ahí va a poder hacer llegar y también en las redes sociales y en la página web de Amma Empresa. Y también a nosotros, en la línea que está habilitada por 24 horas del viceministerio, 0-9-8-6-89-8-6-0-0. Repito, 0-9-8-6-89-8-6-0-0. De manera que nosotros también eso comuniquemos a ambas empresas. Porque como estamos en un periodo de prueba, vamos a decirle, de penetración del sistema con el usuario, de una reciente interacción, eso hay un trabajo muy intenso que lo seguimos haciendo. Nosotros, como siempre decimos, el miércoles fue el día 1, pero también ahí comenzó para nosotros la fase de trabajar en que esto llegue a la gente, que la gente vaya conociendo. Y son estos espacios que nos permiten a nosotros llegar a la gente. Que la gente use. ¿Qué pasa si tenemos un problema en el camino? Y queda un colectivo que suele pasar. ¿Qué hacemos? Bueno, el sistema contempla la devolución del pasaje. El chofer activa un modo que es el modo de devolución dentro del validador y lo que hace el usuario es va, acerca, así como hizo para validar, y ahí le devuelve el pasaje que utilizó en ese colectivo. Le devuelve para que vuelva a utilizarlo en el siguiente viaje. Exactamente. Ahí está. Queda claro entonces que eso también se contempla. Viceministro, esto obviamente debe ser implementado a nivel nacional. Ya Dinatran, el titular de Dinatran, que estuvo esta semana aquí con nosotros, también nos decía que están empezando a trabajar también con las empresas para que esto empiece a funcionar. Otros sectores que también, por supuesto, un gran paso que se ha dado también en términos de inclusión, de poder generar las tarjetas para los no videntes. Totalmente. Que tienen por ley un pasaje, que tienen el pasaje gratis por ley. Totalmente. Estamos en semanas más. Vamos a estar ya, hoy estamos en la parte de coordinación de cómo va a ser la entrega, el proceso, la fecha. Este fin de tenemos una reunión con el Consejo del Boleto Estudiantil. Ayer justamente nos encontramos con ambas instituciones donde estuvimos haciendo una calendarización. Este sábado vamos a tener un poco más pulido, vamos a decirle cuál va a ser el calendario. Lo mismo con Cenadis, que vamos a estar haciendo las entregas a través de Cenadis a los no videntes y en el MEC a los estudiantes. La gente pregunta mucho por qué solamente a los no videntes y no a otros discapacitados. Tanto el Boleto Estudiantil como el sector de los no videntes fueron beneficiados por ley. Por una ley, sí. Tiene un componente legislativo obligatorio en la cual al sistema lo obliga a integrar eso. Entonces, es por ese motivo, no es por una discriminación del billetaje, sino que eso es una obligatoriedad para nosotros y para el transporte público. Fueron conquistas tanto del sector estudiantil como también del sector de los no videntes. Bueno, tenemos todo un año para empezar a ver qué ajustes hacer. Lo cierto y lo concreto es que se hace la aclaración. Todos los buses pueden o todos los validadores pueden leer las dos tarjetas y también las recargas se pueden hacer indistintamente. Así mismo. Así que, Viceministro, gracias por su tiempo a empezar a implementar un poco la tecnología. Nos cuesta siempre un poco más, pero no es nada difícil. Tiene su proceso. Eso es un mensaje que agradecerte a vos también por el espacio de tratar de transmitir todas las veces que puedan, que le lleguen las consultas acá al canal, a los medios de la TV pública. Esto es un proceso. Hay que, tenemos que entender de que día a día se va a ir perfeccionando, de que día a día la gente se vaya acostumbrando y esto va a ir creciendo sobre todas las cosas. Bueno, destacar el componente participativo porque se convoca a todos los sectores, el empresarial, el de los estudiantes, usuarios. Así que, bueno, vamos a esperar más novedades pronto. Gracias por acompañarnos, Viceministro, una vez más. El agradecido soy yo. Pedro Brito es Viceministro de Transporte con nosotros aquí en el Espacio de Paraguay en 15. Con esto hacemos una breve pausa y ya volvemos.